Y ya te vas a bailar 20 veces carnal, danos chance, la C Juan no, carnal, danos chance licenciado República Sonidera TV CNTV, Lalo Ray, el famoso Tino Mikmi, compadre, que nos acompaña en esta noche Salud especial, no venimos y tenemos muchos niños en las uñas, venimos hasta tu cabina Todos los míticos, el Gergas, en esta noche, el Lepper y el Angelito que están presentes Para el Guadalajaj, para Laura Pequeña, Lupita Rigaldo, esta noche Vamos a ganar ese tema para los festejados, para Celina y José, de parte de su tío Que nos dijo, dedícasela por favor, dedícasela por favor a mis sobrinos Hoy es su tercer aniversario, bailongo, para Celina y José, para saludar el yoga, chuchín, chinas y arrojas Que nos acompañe Vamos a bailar el tema, que bailan con los pasos prohibidos, los que salgan en el baño, en el closet, en el techo, en donde no los vean Esta noche, saquen los pasitos Vamos a bailar el San Bracillo, y un Tiviguaquiao, chamaco los locos, de hecho, Merchito, hasta la U.S. ¡Rigo! ¡Rigo! ¡La hermosa Luzita! ¡La chica de brazo! ¡Banamazo! ¡Mario, Mario Junior! ¡Mequena Marías! ¡Maleno Fas! ¡Chaguetitas! ¡Chiquistén! ¡Todos los judas de la maldita! ¡Libertad! ¡Mi cumbia qué? ¡Mi cumbia qué? ¡Publicidades Pepe! ¡Y publicidades Muñoz! ¡Qué rica cecita! ¡Qué rico quesito! ¡Mario, Mario Junior! ¡Taca, taca, 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 taca! ¡Muñecos! ¡No bendecían a Gatito! ¡El lloriz! ¡Chiqueta! ¡Malas golpes! ¡Yayis! ¡Chiquita, taca, 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 La chapa, el bolas, piernas de Zaragoza. C4, bien sabrosos de samba. San Tomasito Chaula, el güero. Algarabacho, Perú, sin flores, guatemala, cheche. Mi cumbia aquí. Quimo Poderoso. Hasta Nueva York, chicas de un miambé. Quienes los desconocidos por Emel. San Brasiso, Johnny Biggogana, Alexis Grisono. Juan Alberto Ernesto San Manuel, la querida La Bogata, ya vamos De Puebla Próximo aniversario La torre de junio, ya nos vemos El mamaso Chicharrín Su amor dulce Lugis Y su grandita Morales Su pequeño alejano Góngasotro Medro Aniel Es sabrosos De Zamba, chamagos de la 264 Vete a bailar ya Te voy a soñar Hijo de la Chilindri El mamaso Frutti Y mi chamagos de los chitos Hasta allá Yo digo el que andaba a userme El que andaba a perdido El hijo del hermano Juan El mamaso Sáñez El mamaso Chapulí Y su amor ya es La maldita unido 99 Panamoso Panamoso Todos los cuadros De la 99 El hermoso año República Sonidera TV El gato ya en la cana El gato ya en la cana Maracuña ya en la cana